Voy a poner un cachito Ahí estamos, ¿eh? En sus ojos, realidad transparente Vuelan alto los sentimientos Y se dejan llevar Resplandeciente un haz de luz Vive en su interior Libertad en la mente Ingenuidad insolente Vuelan alto los pensamientos Y se dejan llevar Lo esencial es poder Ver salir al sol La humanidad Mientras yo veo su luz Acercándose a mí Navegar sin fronteras Por este mar Con su estrella El sol Y lo abrazado Al sentimiento Yo me dejo llevar Lo esencial es poder Ver salir al sol La humanidad La humanidad Mientras yo veo su luz Acercándose a mí Mientras yo veo su luz Acercándose a mí